Mis amigos, los poetas, son tipos muy especiales, salen de agua, chegan, danzan de extrañísimos rituales. Mis amigos, los poetas, son tipos muy especiales, por eso en la República, dadas las felicitaciones de Raúl Corral Barrechea en este mes, es por eso su ausencia, pero me pide transmitir a todas y cada una de las poetas que esta noche nos acompañan su más cálido saludo y su felicitación por haber logrado realizar este evento, este recital de poesía por el Día Internacional de la Mujer, que celebramos entre las siguientes instituciones. El Instituto Raúl Corral Barrechea, quien es el encargado de cedernos esta noche la casa para poder realizar este evento. La Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta, que yo presido con todos los miembros de la directiva, quienes agradecemos el que se nos haya tomado en cuenta para la organización de este evento. La Sociedad Verona de Poetas, dirigida por Marta Crosby, que me acompañan aquí en el estrado, y la Comisión de Escrituras del PED, dirigida por Marita Troiano, que también me acompañan aquí. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida, espero que disfruten esta noche, tenemos números muy especiales y estamos muy contentos, todas las instituciones, de que este evento se haya al fin llevado a cabo. Muy buenas noches, te pongo con ustedes, Marita Troiano. Buenas noches, bienvenidos. Ya y Ana, les adelantó a todas las instituciones que hemos elaborado, nos han estructurado este Festival de Poesía por el Líder Internacional de la Mujer. De modo que solo me queda reiterar nuestro agradecimiento a las cobertas participantes, y al público, por supuesto, que nos acompaña, decirle que tenemos sorpresas bonitas esta noche, sorteo de libros, música, y antes de terminar, quisiera que le brindemos un aplauso muy especial a una de nuestras mayores poetas, como es Silvira Rodríguez, que nos acompaña. Gracias. Gracias. Lo dejo con Marta Rosa, de Ciencia de la Sociedad de Perú en el Poesía. Gracias. Buenas noches, estoy muy feliz de que vean reunidas a damas de la poesía que también interactúan con nosotros, es decir, con las tres instituciones que han condicionado, con el penclado, con la Sociedad Federal de Poetas, con Ventana Abierta, y eso es lo bonito, poder encontrarnos, poder reunirnos, y sobre todo ahora, en este mes, en este La Mujer, en el cual vamos a rendir homenaje con la mejor forma que sabemos hacer, con la mejor forma en que nosotros rendimos homenaje con nuestros poemas, con nuestros poesías. Y vamos a empezar, vamos a empezar a presentar a nuestra primera invitada, lo hemos estado haciendo por orden de la comunidad, y tenemos a una poeta que también es docente, como lo dijera yo el día 28, que es una de mis veladas poéticas. No es de extrañar que muchas de nuestras buenas, excelentes poetas también sean docentes. Eso a través de la historia lo hemos corroborado. Y en este caso también veo que no solamente el poeta, también era así un docente, promotora cultural, y soy un testigo de ello, integrante también de la Comisión de Escrituras de Penca, Internacional del Perú, y miembro de la directiva de la Sociedad Federal de Poetas. Su obra figura en diversas antologías y publicaciones literarias del Perú y del mundo. Me estoy refiriendo y por favor que pasen con vosotros, Carmen Flores. Un aplauso para mí. El secreto que permanece cautivo en mi mundo, siento el fuego de mis venas, escucho voces que me habitan, en un tatuaje ha herido mis huesos, son la huella del dolor que borró mis culpas, aún siento el pulsante hielo del alma, sin embargo me hielo desde mis amizos. A la Surgín, un poeta entre arenas y diálogo, lo escucharemos palpitar y eligir al insensible tatuaje. De él existe plenitud de mundos, somos nosotros y los otros seres, perfecto camino mirando directo sin libros de aprender. Lo he visto unirse libre para tomar, ver, abrazar la eternidad del amor, se hizo ángel del mar y del desierto, de su peguero en mundos al obsesivo barro luminoso que lo transita. El recorrer se lo debe el viento. Desvive esperanza, vieja lagartija, copia fácil de un inverno ancestral, cincelada en un segundo, en la palma misteriosa de la arena volátil. Serpiente, luz, ligera cola, pájaro temor, agonía, brotando en areteo. Su lluvia sembrará la mañana vida, donde hubo tarde, tarde, donde hubo noche. Claro, invisible, que se enreda, con el cielo y el dúo cómplice. Ha vagado el origen, entre labra voladora y leyenda canora del tiempo, brote y el sueño pavor de selva, sin nacer con el recuerdo de la muerte, donde los pensamientos sólo crecen con el cuerpo y el tiempo menos mal penoso. Abandona la senda rayando el día, saludando como deidad inimaginable. Fue ceniza de Troya, antes de ser delicia de principio, gristerío de arenas, despertando a Virgilio, elocuente entre caminas vírgenes y moradas agradoras del quebrancho. Hay fatiga en su llanto, la razón justifica el calor de su aurora. Evoca la primitiva divina pregunta, ¿cómo es el viento? Peregrino del sentido, hermitaño del aliento, la triste causa no la entiende, fue suya antes, mía antes que suya. Asoma, su asombro de no tocarte, sus infortunios buscan el escondido color de la risa como Picasso con su voz de cordero y hace suyo, un lienzo. Tan pobre él, tan pobre, no tiene que pagar el camino que traza, solo Abril canta la verde timidez de sus almendros. Muchas gracias. premista, no cualquier premista, concertista de piano, compositor, también miembro de la Comisión de Criteros del Pérez Internacional y de la Sociedad Peruana de Poetas, de la que yo me enorgullezco de tenerlo, ¿no? El cinto, igual que me apuntó a la clase, pasábamos a las poetas. Él pertenece a la Asociación de Artistas Plásticos, ASPAC, y a la Directiva de Pintoras Perú, así como al Conservatorio, José Bart, Raúl Quimera. Con ustedes, el cinto, Julgar Virán. Un aplauso. Buenas noches. Le voy a decir un poema, porque es un poema suelto, que no está en ningún libro todavía, y como ha dicho Martita, además de pintora, de poeta, soy artista práctica surrealista, así que el poema, le voy a decir, se llama Surrealismo. Y tiene connotaciones pictóricas, nombre de pintores, instrumentos de, ¿no? Con que el artista pinta. Anoche, yo observaba tan de cerca, que al atisbar el fondo de tus ojos, me deslicé por los curvados rieles de tus pestañas negras, taciturnas. Que tus ojos circundaban. Y descubrí, la vía láctea surrealista. Giraban las botellas de Morandi, envasadas con linaza y aguarras. Las de vino, de whisky o de coñaz, se las bebieron todas en la tierra, salvo algunas que Tilsa conservó, pintadas en sus cuadros surrealistas. ¿No creen que sería un gran hallazgo encontrar una botella de cerveza, pintar en la esquina hiperrealista de un bodebón, un paisaje o un collage? Insólito, ¿no? Pero eso sí, que estuviese en su lienzo bien helado. En verdad, todo esto es muy extraño. El barril de retoque era un másmeno que se había derretido sobre el cielo. Y el retrato de un greco rebordete, que no estaba pintado por Botero, alargándose y iba con el fideo sobre el cometa Jale. ¡Fabuloso! Si es para traquelarse de la risa, tamaña cinta filmante en vigor proyectada en la pantalla de tus iris. Insertada en tus cóncavas pupilas, la vida láctea coqueta papareada, adornada de espátulas, pinceles, bastidores, paletas, caballetes, que lucía cual pendientes luminosos mientras le hacían niños al destino. Uy, y a propósito, yo hablaba de tus ojos y parece que del tema me he salido, por lo que vuelvo a retomar el libro. No telefónico, siempre está congestionado. Tomaré las guianas luminosas que el ensueño de los sueños ata y la cuerda con que saltan las estrellas. La figura poética está bella. Dije, bella, ¡Belini! Los ojos italianos con que pinto. Luces, cámara, acción. Tome pronto la vista panorámica del agrometraje de la vida mientras voy afuera de rodaje descolgándome por el plateado cable que cuele invisible de la luna. A ver si consigo hacer contacto con los polos oscuros calcinados de tu ausente y surrealista corazón. Gracias. Tenemos ahora la presencia de otra dama de la literatura, doctora Villarro, por la Universidad Católica del Perú, nada menos. Ella es poeta, una excelente gestora cultural. tuve el honor, la suerte, el placer de ser entrevistada por ella en un programa de televisión muy conocido por el arte, por la cultura. Su obra poética es reconocida en el Perú y en el extranjero. ¿Para qué decir más? Ya sabemos quién es. Rupo Hurtado, por favor, ha listado una ropa. ¿Saben qué me llamó Rupo Hurtado? Soy poeta paiteña, ciudadana. Pertenezco al PEN, que es una institución a la que amo, porque tiene trabajo muy especial, promueve personas, especialmente de provincias. y eso, es poco decir, es muchísimo. El Perú entero necesita de nosotros aquellas que llevamos la palabra delante, que ponemos el corazón, la fuerza, el espíritu, el trabajo. ángel de la gloria, con corona de flores y alas plateadas, evangelina chamorro, mujer peruana. Entre cantos de sirena y trompetas de cristal, evangelina chamorro, mujer de barro y fuego, fuiste lanzada al vacío de las aguas, de los vientos caíste de frente sobre un raño de lodo, sobre un río no avanzada. Agua y tierra para ti, agua y tierra para tu cuerpo dolido, maleza entretejida con palos y maderos, y la fuerza de las aguas te golpeaba, como desobrando su furia inacabable, como castigando una osadía o enviada. la osadía de haber vivido a la vía de un río donde está prohibido. En nombre de tus hijos, el calor de tu pan, el del hombre amado, el de tu patria, te regaló en el fondo de las aguas. A lo lejos, una voz, evangelina, evangelina, amor, nada, evangelina, 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 amor, avanza, avanza con las aguas, no te detengas, amor, y sálvate, sálvate y regresa, decía baluziando, escuchando a lo lejos, cinco kilómetros me habían llevado, fue llamado a la vida. entre sueños, entre sueños de tus hijas, como dos estrellas juntitas, brillaron a lo lejos, pensaste en tu casa, pensaste en tu hogar, pensaste en tu tierra, hay animales en crianza, y la fuerza y la fuerza de tu ancestro, la vida de tu hogar, pasareal, la base de la hora, el trabajo para atardecer tus campos amarillos entregables de esperanza, lo que te insufló de vida, fue la herencia de patriarcas milenarios. Esa raza mestiza, esa raza indioamericana que nos caracteriza a todos y la sabiduría de tiempos de oprimidos, se ganó tu esencia portentosa con tus mitos y leyendas, con tus cantos y los del pueblo, con los besos de tus hijas y el percibo con tu ser amado en noches de luna y fuiste coronándote de gloria con gran fuerza cosmogónica, mis hijas dijiste y tomaste impulso para salirme de ese barrio empalizada, no te importó los golpes de madero ni el barrio entre tus labios, los ángeles inocentes te llamaban, no podías escucharlos, el barrio implacable te cogió de todos lados y una voz resonaba en tu inconsciente evangelina, evangelina, evangelina chaforro, avanza y sálvate, saliste a flote con tus alas plateadas pintadas de argenta, ¿quién soy? dijiste, no recordabas nada, ¿dónde estoy? preguntaste, no verías nada, dando tres pasos a la vela del borde del río, caíste, a la gloria del nuevo camino, evangelina, chamorro, y volviste a la vida, a regalarnos la esperanza para volver a comenzar una nueva vida y hacernos entender de ti mujer, de témpe de acero que se puede levantar uno cuando lleva la fuerza de un noble corazón y se ama a la vida, que el pasado es pasado y el porvenir un nuevo mundo de colores de arcoiris, evangelina, chamorro, eres ángel de la gloria, ángel de la gloria con corona de flores y con alas plateadas, al fondo la pormiguera de los andes te miraba asombrada, gracias, amigos. Bien, tenemos nuevamente a una educadora licenciada en planeamiento de la educación por la Universidad Católica de Perú, docente, fotógrafa, artista en la fotografía, viajera incorregible, escriben crónicas gracias a esos viendo viajes que ella realiza para poder escribir sus crónicas y su poesía. Gracias, Marquita, gracias a los asistentes, a todos los que han organizado este hermoso evento y mi poema también es la evangelina que se llama Mujer de Barro con un epígrafe de Michelle Conte que dice Evangelina, tu nombre traspasa las fronteras, tu nombre es el nombre de todos los que a pesar de sus desgracias creen en el amor y en la esperanza y digo entre maderas, masas de agua y lodo emerges cual esfinge bañada en barro de seda Evangelina Chamorro día cerca al cauce en tu camino llega el huaico corres palo de eucalipto te aferras gritas cholo no puedo suelta su mano a fuerza los lleva el niño costero Evangelina Chamorro treinta y dos años mujer de tierra mojada sumergida cuatro veces arrastrada golpeada ante la vista de todos guerrera de alzas caminas con piel de lodo símbolo de amor y esperanza dignidad en la miseria humana Evangelina portadora de la buena nueva con nombre mítico y metafórico despiertas hospital público cortes en tus brazos y caderas no hay fracturas cinco vacas y tres cerdos te esperan en la orilla ahora tenemos a otra poeta que podemos decir que el que lo hereda no lo burda una poeta que viene destacando que viene escribiendo con la pasión que lleva en la sangre que lleva en las venas es psicóloga además de poeta ha publicado los poemarios urdimbre en el año 2015 árbol sin nombre en el año 2010 y la lata jugando a la poesía en 1993 estamos hablando de la hija de Lucina barcárcel nieta de Gustavo barcárcel odeta baranta barcárcel barcárcel en cada corpúsculo en cada corpúsculo de luz hacer lento mi paso contar las hojas caídas del ponciano suspirar a fondo cada muerto cada indolente grito de la calle ser estatua en plena muchedumbre barrer cada teldaño juntar arena tras arena sumar silencios demorado gracias quiero presentar a una destacada poeta internacional ella nos visita nos ha visitado ya más de una vez es de Costa Rica es una dama vive vive gracias a la poesía la poesía cínica ha sido una de sus creaciones una de sus creaciones violina la poesía cínica en nuestro país tanto en nuestro país como en Latinoamérica hace un rato afuera hemos estado conversando justamente a algunas otras poetas que también son comunes amigas como la gran Julieta Robles que es una una poeta mayor que ha sido maestra probablemente también y ha tenido el honor de conocer y de actuar con ella es decir compartir esto Lili ha publicado numerosos poemarios en los que podemos mencionar espacios encontrados el abismo de las emociones a la otra orilla juegos de memoria de olvido ya saben su nombre y Lili ella es Lili Reis con ustedes un fuerte aplauso este poema que les voy a leer habla sobre una mujer que está agradecida con la vida y bendecida bendita las flores azules bendito el festín de la palabra y la sumatoria de los sonidos que se fusionan para consagrarse en plena comunión con la realidad bendita la ignoranza que nos hace salivar aquellos sabores que morirán como uno al misticismo de golpear a través de algún ocaso su diálogo a las orillas del cielo bendito sea el presente que pone a la conciencia bendita la sustantividad del lacrimal aguacero del rostro bendito el reflejo que no pierde de vista mis esmeraldas aunque la piel se enfade con las estaciones bendito aquel que pueda cada mañana sacudirse y andar bendita las aristas que nos brindan metanorfosis bendita respiración que nos obliga a no olvidar que el movimiento no cesa y que el mundo sigue girando girando bendita piel extravagante puente de los sentidos bendito los relatos que alguna vez leí y sobre todo los que viví bendito sea lo absurdo que copula con lo genial bendito el dorso del día que no desatiendes a los noctángulos que seguimos enganchados en ti bendita perfección misericordia matices formas leveses bendita la esencia guerrera que me diste y la posibilidad de reencontrarme constantemente bendita la vibración que colapsa en música bendito pensamiento que no conoce del límite bendita lengua que nos ayuda a confirmar las delicias del paladar bendita la estrategia de lo impredecible que nos mantiene cerca de la sombra bendita sea la charina de color divino tinto de la obrera bendito sea lo que tuve con sus contradicciones lo que tengo y lo que Dios me dispare bendita sea la saliva que humedece el túnel cuando el corazón aprieta bendito lo bendito las causas y sus efectos bendita substancia y bendito el viento que zarandea el campanario para que todos podan sentirse salvos muchas gracias a Lili Reyes agradecemos esta primera parte la conclusión que ha tenido la gran poeta Marta Crosby y es ahora el turno de ella para su lectura voy a leer una breve biodata Marta Crosby es una destacada poeta actriz gestora cultural y psicóloga es presidenta y fundadora de la sociedad peruana de poetas organismo que en conjunto organiza este evento esta noche su obra poética es reconocida en el Perú y en el mundo ha recibido un sinnúmero de reconocimientos tanto como escritora como gestora cultural en muchos de sus países como ustedes Marta Crosby un fuerte aplauso para ellos muchas gracias muchas gracias gracias señorita por la presentación en realidad estamos las tres Marita Toyano la conocidísima ya para que suficientes Marita Toyano ya sabemos estamos con Marita es una gana historia cultural la persona que es un poeta que no está en abierto y tengo la oportunidad de estar con ustedes pues en esta conjuntamente organización de este lindo recital que no podría ser lindo si no tuvieron que expresar voy a leerles destino ya viví todo reclamó el lienzo el cegucido en mi mano cansada de ruidos ¿cómo podría hacer ya nada si mi último color lo pinceló el destino encendiendo leños en mi piel entre sombras de poeta mientras tirita el pincel te filtras en lejana rileta a la piedra inyectándole latidos y a la arena néctar este vino a fuerza de alquimia me ofreces un racimo de olvido en el umbral de mi delirio extiendo las horas más abajo confundo tu aliento con el mío y me transporto a un mundo sin ocaso gracias muchas gracias querida Marta es el turno ahora en la conducción de la gran poeta peruana Marita Trevillano y invito a pasar al estrado para continuar con la segunda parte de este programa bienvenida Marita un aplauso para Marita Trevillano por favor gracias a todos bueno siguiendo con el protocolo que habíamos establecido con Eliana y con Marza a cada una nos toca presentar un número de determinados poetas y al final de cada lectura de esta lectura conjunta leemos nosotros en un primer momento yo quiero presentar a una gran poeta peruana como autora cultural conocidísima por todos como es la Edith María Prats quien por motivos de salud no está presente hoy día la sociedad peruana de poetas en su momento le ha rendido un buenísimo homenaje la Edith María me ha dado el honor de yo leer de hacer que yo lea uno de sus poemas así que voy a leer su brevemente su currículum y paso a leer un soneto porque es una maestra del soneto y de High School la Edith María Prats canción Piura es poeta compositora y tornotora cultural estudió en la Escuela Nacional de Arte Escénico y como regidora de Cultura y Turismo en la Municipalidad de la FURE entre 1996 y 1999 fue creadora de poesía en el parque y de la Orquesta de Cámara Municipal entre las muchas innovaciones y aportes que hizo efectivamente para democratizar la cultura y el arte además de muchísimos reconocimientos y premios ella aparece publicada en la Antología del Perú y del Extranjero y ha sido distinguida con las palmas artísticas a nombre de la nación en 1989 vale decir también que ha publicado alrededor de ocho no informales voy a leer un soneto de ella que se titula soy la idea soy cansado perfil de caminante yo soy la terca huella anochecida soy la terrib y urgencia de la vida la que quema sus ansias cada instante la profunda curiosa y expectante pregunta que no quiere ser vencida por el cansancio de estar por siempre hervida y cargar su curioso interrogante soy la tenaz dorida sombra vieja la libertad infinita y soy la queja que todo lo destruye y todo crea la dulce candorosa aurora cierta la premie y un grito siempre alerta yo soy lo eterno joven soy yo soy la idea a continuación quiero presentar a Marita Palomino ella es poeta a pista plástica escultora pintora ceramista bailarina profesional de marinera y ha representado hace poco un formario ha dado vida además Marita Palomino es directora de la asociación peruana de artes plásticas APAP y pertenece a la comisión de escritoras del PENEL Perú y al colectivo de monólogos femeninos la mismo con ustedes muchas gracias a los organizadores por esta noche de amistad de poesía en que estamos compartiendo diversos historiales realmente este es un poema muy reciente parezco una una sensata mujer honesta y diligente pocos conocen mis pasos vagabundos ignoran que paso las horas llenando de letra los papeles que con locura revuelvo mis tafones no saben que me entiendo en las horas del hastío desnuda con las ventanas abiertas desde la sospecha mi marido me observa pero vuelve la cabeza cuida él la miopía el altar de ese amor que por momentos me ilumina parezco una mujer sensata pero cometo desatinos hago mi sombra camino de espaldas derribo espejos intento en este juego que es la vida seguir sus reglas confusas siempre fiel a mis pasos vagabundos parezco una mujer sensata pero sigo llenando de letra mis papeles parezco una mujer sensata hasta tú ignoras que todavía vive en mí la antigua muchacha aquella que por la noche abrillantaba sus puñales quien no controlaba sus hormonas aquella que no peinaba adecuadamente sus cabellos gracias es el turno de Rosario Valdivia ella es licenciada en traducción por la Universidad Ricardo Palma magíster en el año 2000 y doctora en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos docente de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma y directora de la biblioteca central de esta institución profesora y militante de muchas universidades del mundo su obra poética es reconocida en el Perú y el extranjero Rosario Valdivia es su turno esperamos escucharte gracias muchas gracias por haberme invitado gracias a las organizadoras gracias también por compartir con ustedes excelente calidad con muchos de ustedes ya me conozco desde ya quedan invitadas para septiembre en la jornada de poesía de la Universidad Ricardo Palma este poema se titula Mira si te veo Montevideo me acerco a tus manos y a tu lengua y a tu sonrisa infame atravesando tinieblas me quedé en el inicio de tu cuerpo y a mitad de mi tiempo rodamos por la sombría alfombra como rueda las ilusiones el abrazo calentó el silencio como arena ardienta bajo los pies en verano pero las palabras póstumas enterraron la distancia dices que son piedras al mar y con los ojos entreabiertos y la cama entreabierta los aviones parten y aterrizan ser suspiro de mujer en tu larga trayectoria mas tu te quedarás sin mis orillas sin kilómetros lagrimas pendientes mentiras verdaderas y recurro a esta soledad diáfana tan lejos de tus pupilas los aviones cómplices alados cruzo las horas políglotas todos los mundos ser de nuevo yo en la virtualidad de un tatuaje nada me une a la inconmensurable nube que no veo porque la noche me cubre como ese abrazo hecho de solemne hipocresía como ese beso tan absurdo vuelvo a estos aviones que me llevan de la mano y me levantan al cielo donde Dios sentado se seca las lágrimas de colores porque de colores es el odio y la vida pasajera de la palabra boraza ausencia que harás a esta hora de absoluta azul melancolía ansiar tanto la inmortalidad pero ya no sé a qué voz se sujeta a mis cabellos dominó de la vida en mi equipaje solo lápiz y papel y como los aviones despego rauda hostil e incierta y navego sobre estas nubes preguntándome acaso si acabaré incrustada en una de ellas gracias marújava cárcel es poeta compositora periodista de investigación y analista política fundadora y directora de la revista espacio donde publicó numerosos ensayos y artículos sobre el Perú su obra poética la componen bordando suavemente el viento 2011 agua de luna 2014 y su reciente conamario momento que ha sido presentado en un centro cultural en Barranco bienvenida Maruca que bonito se ve desde acá y a Marica le debo agradecerle la invitación y a la vida por haberme la hecho conocer porque es una de las cosas más importantes que me ha pasado en el momento gracias gracias se llama como será capitán sin rumbo ni barco ni mar como harás para llegar a tu puerto capitán si ni siquiera es partido ni el norte ni el sur te quieren no te dirán donde están capitán ya de niño tú viajabas sentir aguas sonrientes en pícaros pequepeques surcando ríos eternos hacia bosques escondidos donde tus sueños benditos se hacían carne capitán como harás para llegar a tu puerto capitán no eres hombre todavía ni las barbas te han crecido y ya tu héroe está esperando ver el barco prometido pero nadie está propicio para darte ni un adiós ahora ya está encendiendo su mágica hoguera del sol es tiempo de que despiertes no necesitas del barco del rumbo ni del mar el río es quien te reclama el río tiene tu canto y el café que tú has sembrado capitán todo tiempo tiene tiempo y es de color hambriento tú espera la hora exacta una tarde del domingo y ya verás que cerca que está el mar capitán es el turno de la poeta Gabriela Cuba ella es escritora y artista plástica tiene editado dos libros de cuentos y figura en diez antologías de poesía entre Argentina y España Gabriela Cuba un aplauso para ella por favor buenas noches decirles dos cosas rápidamente una que realmente es un placer que estemos acá conociendo a las tantísimas escritoras en esta ciudad de las miles que existimos dentro del mundo y otra cosa que me fascina es que con 24 7 letras somos capaces de crear y de crear la vida a través del trabajo que hagan ustedes esta escritura cuando se junten las aves somos la corriente profunda somos los ríos que surcan la vida somos la fuerza que emana de la tierra somos mujeres de distintas semillas un día llegaremos de lugares lejanos a inundar el hecho de nuestro camino como bajan las aguas de las altas montañas a reflejar el cauce terminando un río nos miraremos en espejos parecidos y sabremos que el tiempo no ha pasado hablaremos entre lágrimas y risas entre vivencias y sentidos hermanos y fluiremos como las aguas bravas entre el romperío de mil batallas torrentes de sabria navegando por las venas hacia la espesura inhabitable de la conciencia gracias gloria portugal nació en trujillo en 1976 es autora de dos primarios quinsanías y estrella en el cielo raso ganadora de uno de los concursos de poesía nacional de mujeres de escritura y de un concurso de narrativa de limba poeta poeta escepcional un saludo para ella bienvenida buenas noches estoy muy contenta voy a poder compartir con ustedes esta noche esta lectura este poema se llama geranio mi abuela sembraba geranio cultivaba con ellos una relación extraña a veces les hablaba con cariño mientras los regaba con esmero otros días llena de ira les arrancaba las cabezas nunca comprendí sus arrebatos creo que fingía no tener remordimiento decía que eran flores sin vergüenza que si fueran rosas se habían derogado pues sin cuidados crecían de nuevo los geranios y sus colores emergían más intensos el lenguaje de mi abuela era prosaico le gustaban un poco las metáforas no obstante sin saberlo grabó en mi mente la escarlata persistencia de aquellos pétalos debe ser por eso que aquí sigo proliferando con descarga gracias ahora es el turno de Beatriz Hart Beatriz Hart es egresada a la sección doctoral de lengua y literatura de la antigua facultad de letras de la codificio universitaria de la escuela del Perú donde fue además profesora auxiliar la mayor parte de su obra permanece inédita aunque ha publicado artículos reseñas de libros y poemas en revistas y periódicos de Lima París Palma de Mallorca y Costa Rica fue seleccionada para la antología poética peruana del siglo XX y ha publicado los poemarios cristales de tiempo y ausencia cercana es un gran honor tenerte con nosotros Beatriz bienvenida buenas noches encantada de estar aquí después de haber desaparecido como 10 años de tal manera que encuentro personas que no veía hace mucho tiempo y otras que no conocía agradezco muchísimo a las personas que han organizado este evento en especial a Eliana que creo que es la que me embarcó bueno y empiezo así que todas mis poesías son muy chiquitas y nunca les pongo títulos para que cada uno se imagine lo que le parezca esto es un poemario que no está que es inédito se llama Tanto en Tierra Extraña al borde del mar sobre el azul tu acuarela triunfal para despedir el sol en tus alas de luna el beso de la noche con ojos de estrellas me sonríes y me meces en tus brazos de brisa perfumando la tierra bóveda inmensa de la noche seno materno de Dios ¿por qué buscar en Babilonia las bellezas que están en nuestra casa? Babilonia bellezas de asombro sobre mares de sangre nuestra casa es vida plenitud al final del camino es casa y es templo y es tanquete donde el rey es padre donde cielo y tierra son lo mismo donde todo brilla porque está en ella el trono de Dios donde el río es agua de vida y no hay frutos prohibidos ni muertes ni lamentos donde las puertas siempre están abiertas quiero agradecer de manera especial a Beatriz Jaro yo creo que se merece un nuevo abrazo de todos nosotros gracias y a Beatriz por estar en la noche aquí por estar en la posición y con el esfuerzo en el momento de que ella para poder estar con todos nosotros esta noche es el turno ahora de mi querida amiga Marita Trollano Marita Trollano es poeta narradora gestora cultural y editora del sello Carpeño nació en Chincha es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Perú ha publicado muchos libros de poesía y narrativa asimismo ha elaborado la antología mujer y poesía mujeres poetas del Perú en 1997 su obra poética figura en múltiples antologías del Perú y del extranjero y ha sido parcialmente traducida al inglés al griego al francés y al italiano actualmente es nuestra directora de la Comisión de Escriptores del Benclad Internacional del Perú a la cual pertenecemos la mayoría de nosotras que estamos esta noche aquí presentes por eso no lo he puesto porque quería decirlo en este momento que la mayor cantidad de poetas están afiliadas a esta organización y les agradecemos por ello se encuentra además próxima a presentar una nueva antología de poesía que reúne a 50 grandes poetas peruanes con ustedes Marita Troiano un aplauso por favor muchas gracias por la presentación Eliana yo quiero manifestar también esta alegría poética alegría entre mujeres por haber organizado este evento conjuntamente con Eliana y con Marta Crowby y poder convocar a todos ustedes que es una maravilla verlas porque a veces las poetas no nos vemos mucho porque sí porque la vida es así pero que estén todas juntas es realmente gratificante y es una bonita forma de celebrar el Día Internacional de la Mujer voy a leer un poema de un lado poesía es mujer ¿cómo te llamas poesía mujer? la mano suya la calle abierta el radio el trueno los manantieres y la tierra infinita un incendio de jazmines una comparsa alegre desborde del océano franqueza del sueño sideral sea sagrado el rito sea profano poesía es mujer subiendo cuestas descansa y entre rieles áspel a veces a veces de bordes alinados fugada al mar que es donas del desierto tibia sus alas tibia ternura rece sus garras los labios desvariados un rojo por el clamor del menso por el fulgor del cuarzo por el rojo generos generos poesía es mujer promesa y canto es versos claros con sabia y clorofila fervor con siete lunas es barúa de otoño misterio y tiempo largo poesía es mujer en carnaval o adviento en toda cosa de vuelta al lado es viento en línea recta en viceversa y ángulos en los juegos de niña las mieles vagabundas el suspiro apagado poesía es mujer desde su nacimiento ensanchando la raza mordiendo piedras en mala soledad lamiendo arenas del destierro ojos cansados de tanto soñar tanto desparramado el número infinito curiosa el gran abismo y así como en los cuentos en peligro y así como en los sueños invisibles sobre este mundo y otros poesía es mujer bajo cualquier pretexto urbana de campo perdida encontrada un canto salomónico o en orgía perpetua en largas caravanas tras un ventanal y es la ecuación perfecta que celebra el mundo milenario la madre selva basta los ajos la cebolla el limpio azul y el fuego detenido desde el tiempo de ayer de jaula y de silencio desde el hoy insurrecto de flama alzada fruta fresca y pájaros poesía es mujer desnuda sin zapatos sin leyes ni jefes engumbrados ni mandarines o cuasimodos poesía es mujer sin mordazas es redonde de tierra escrito y es imama palpitando mujer de pie con zampos erguida en zapatillas con tacos altos andando en la penumbra de rodillas jamás poesía es mujer porque sí porque nos da la gana por puro instinto no encuentro más que decir me he acercado tanto a ella que pero sí muchas gracias Marita Droyano precioso poema marca muy bien esta fecha que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer en el último día de este mes de marzo en el que siempre se nos celebra pero no siempre estamos muy a acuerdo con ello agradezco además a Marita por la conducción de esta segunda parte del programa es el turno ahora de Leonor Salinares poeta escritora y psicoanalista ha publicado Suma Cada Mañana Me Saluda el Día Acero Liniere Rosa Castálida El Loto Azul y además fue finalista de la Mujer Internacional de Cuento Copé del 2008 con nosotros Leonor Sal bienvenida un aplauso para ella por favor Buenas noches amable público emocionada de escuchar tan buena poesía de verdad que me fui que quedar callada para cantarla la felicito y que lo agradezco hace muchos años yo tuve una pérdida muy muy grande perdí a mis gemelas a los pocos días de nacidas fue un dolor intenso y después de ello me llené de culpa de llanto de miedo y me tomó muchísimo tiempo recuperarme que me ayudó la oración y la escritura el poema que voy a leer pertenece a esta a este tema se titula Un Día Mal fue un día mal cual ser ojo que cae de los árboles donde el viento solidiató al miedo por encima del muro del jardín se dio al sol a la gente y dejó solo rasgos tía malo sin cobijo ni pestañas me dobló tanto vivir ese día que quise alumbrarlo como marijas nacidas soldas de esperanza con el corazón oprimido sin resistirme al miedo caí en mis entrañas cual ser ojo en redolín y entonces solo entonces alumbré con dolor un día nuevo mujeres cuentas defendamos la vida con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma con toda nuestra gente es el sentido de nuestras vidas muchas gracias muchas gracias y dulce naranja dulce luna lima 2001 entre muchos otros títulos su obra ha sido estudiada por Andrés Echeverría Mauro Mamari Macedo Lluviana Minardi y Manuel Valdés hablamos de poesía y con la lista pues solo viejas amigas compartimos aquel memorable excelente primer encuentro de escritoras peruanas hace varios años al finalizar el siglo pasado me siento contenta por la invitación y de ver muchos rostros amigos Catalina Octavio grandes amigos míos ellos estuvieron en mi casa de equipeña yo estuve en la casa de ellos muchas otras veces soy puneña y escribo desde esa experiencia multicultural con la influencia de lo quechua y lo aymara voy a leer un solo poema de mi libro desde la montaña grito tu nombre que tiene como referente Chile la montaña de Mamayuca viaje invitada para participar en un hermanamiento de dos premios nobles de literatura Gabriela Mistral y el autor de Platero y yo un precioso libro que todos los niños del mundo leen a la medianoche a la medianoche a los escritores me llevaron a la cima de la montaña en esa montaña pensé en mi madre que la dejé grave en Arequipa y en esa montaña le dije madre en tu nombre voy a escribir un libro por eso llevo el título desde la montaña grito tu nombre esta noche le repito dos versos muy breves antes de leer el poema estás tan cerca y tan lejos estás tan lejos y tan hondo del del poema Perú andino de Elvira Ordoñez Mamayuca y Mamá Herminia en el observatorio de Mamayuca lovían lovían astros las estrellas se volvían palabras las palabras se volvían pájaros todos los secuitantes se volvían razzodas la fuerza mágica de Mamayuca se parece a Gabriela danza de manos sostienen suaves piedrecillas bucea con luciérnagas en la lengua poeta del mar desanda y vuelve a la montaña éxtasis el remolino eterno entonces guancané a lo lejos agitaba banderolas tejía el viento aureando detrás del remolino del sur incorporando esperanzas sirenas seductoras sobrevives madre Herminia aún a lo lejos esta es la otra tierra que crece en mis bosques pintada con mapuches abre los brazos madre Herminia nada más hermoso que la lluvia en las alturas tenías que esperarme lejos con la piel convertida en rosa me esperaste y la muerte te tomó en tus brazos para siempre una caravana le oí falas del sur muchos del ántagos patria nuestra latinoamérica nuestra y alba buena nunca muere taja brada trigo multiplicado wija 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 la incrustate en el trigo ensueña en los altos muros de mamayuca enséñanos la ruta poeta en el espectáculo paralisiaco de los viñeros cuando los árboles frutales de vicuña son habitadas de la tarde muchas gracias muchas gracias bien el turno ahora entonces de rosa marina garcía rosa marina garcía es abogada por la universidad nacional mayor de san marcos finalista en el certamen de poesía de donardo cercos en palma de mayorka el año 2008 y también en el año 2010 obtuvo la grandiosa presea del premio internacional josebas concelos en la medalla de oro otorgada por el frente de afirmación hispanista de méxico su obra es reconocida tanto en el perú como en el extranjero con todos nosotros rosa marina garcía un fuerte aplauso para ella por favor muy buenas noches amigas poetas y amantes de la poesía felicitaciones a marina torián martita croce el yana vázquez quienes son las artífices de esta convocatoria donde se celebra aunque con un poquito de retraso pero es el mes de la mujer hoy en día la mujer es un instrumento de paz de amor de justicia y sobre todo una defensora de los derechos humanos la mujer es un ser pensante hoy en día y no como era considerada hace siglos atrás cuando se preguntaban ¿tendrá alma la mujer? por eso levantamos nuestra voz y somos lo que somos en este momento histórico mujer mujer para enfrentar al mundo mujer para decir nuestra verdad con muchas verdades y ningún temor por eso digo mujer la luz es fundamento de todo lo que existe y el amor es sustancia que termice el cosmos entre sombras y divinas pulsaciones bajo una atmósfera caliza y enervante desafiando las tinieblas entre espacios que se entechan mujer el amor que es poesía te baspe y te corona en triunfo y gloria y en derroche de fulgor entre el espacio subyacente y la imagen de la historia tu espíritu es un núcleo floreciendo en la unidad de la conciencia aunque extraño remolinos ancestrales arrastren algo que es inmortal y diferente entre las voces cautivas o palabras que empiezan a esperarte en la esfera gradual y fragmentaria del pensamiento donde lo real es dentro de lo irreal mujer más allá del silencio y de las formas es el sueño brutal que desfigura todo instante allí la vida la materia incorporada es energía desafiando al universo sin soslayar que el inconsciente colectivo es genuino y vigoroso y no prostituye sus esencias la sombra onírica entre abre sus extraños y pletóricos ramajes y estalla en la unidad de lo múltiple y disperso recuerda que la vida seguirá fluyendo desde la verdad que es el mañana eterno no ya mi voluntad sino la tuya para reverenciar y amar la luz y la existencia atravesando senderos sin retorno y podrás desatar las llamas luminosas que recubren lo inmenso de las cosas ahora bien amamos el Perú amamos nuestra patria y nos duele todo aquello que ocurre y encontré uno de mis sonetos donde hablo de los Andes de mi patria de nuestra patria y este es un soneto que salió publicado el año 2007 en un libro éxilo por el Frente de Afirmación Hispanista su título los Andes en exacta simetría lanzando entre su brisna las cadenas su sombre encristalada en una pira espejo de los vientos vesperales es el jaguantinsullo que respira como un simul de alturas inmortales resplandece en tus plumas siderales en números del tiempo que transpira gracias muchas gracias Rosamarina García es el turno honora de la gran poeta Atala Matelini Atala Matelini es poeta y promotora cultural y además ha sido nombrada oficialmente la comunicadora social de la Comisión de Escrituras del PEN porque gracias a ella podemos estar todas envasadas y comunicadas tiene cinco poemarios publicados integra la directiva de la Comisión de Escrituras del PEN Perú colabora con artículos críticos de la revista Voces la revista cultural de Lima y es corresponsal de la revista La Puerta de los Poetas de París Palacio un fuerte aplauso para la poeta Atala Matelini buenas noches un gusto estar con todas ustedes voy a leer mi libro inédito para que tú me escuches en este cuarto sobre esta mesa frente a una cama mis pensamientos y abismos y me quiebre un agobado grito que se encierra a oscuras sin respuesta siempre ciega siempre muda como pasajeras horas sin una estación que me reciba y mi memoria sorda de recuerdos escribe a hurtadillos la ausencia con este amplio acariño cada vez más exigente y despero descalza sobre las mismas líneas subida en cada nube que pasa masticando palabras jamás escritas aferrada a una mano imaginaria para contarte abismada mi reclamo me aprieto en un abrazo vacío me trispo sometida sin ternura sin hallarte porque aún duele tu distancia sobre mi hermana gracias muchas gracias querida Tala es el turno ahora de la poeta Aida Romero Aida Romero es docente como muchas de nosotras y lo han escuchado ustedes a lo largo de la noche la mayoría somos profesoras de carrera escritora y narradora ha publicado muchos libros entre los que destaca aquellos que están involucrados con el tema histórico pues Aida trabaja mucho la novela histórica su obra es reconocida tanto en el Perú como en el extranjero Aida Romero bienvenida palmas para ella por favor Buenas noches feliz de compartir con todos ustedes esta noche de poesía voy a leerles una cosa poética titulada Sinfonía Matinal el recuerdo de los amanecidos cerrados de mi tierra lo que ustedes van a oír lo he vivido cuando era algo muy bien el sol aún adormecido estira perezosos sus brazos luminosos así entre dormido y despierto abre lentamente sus brillantes ojos lareando poco a poco el día hasta que amanece y pícaro con un guiño saluda a la campiña se abre la mañana cantan los gallos y a todos nos despiertan relincha engreída la yegua pidiendo su alfalfa aparece contoneándose orgullosa una gallina cotona que cacareando lleva sus polluelos hacia los granos de maíz que cantando su clásico co 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 va echándoles la santuza advertidas las palomas se invitan solas al convite y oronda baja a desayunar gorgojeando sus amores los cerros lucen verdes en su variada intensidad en sus nidos los pajaritos hambrientos pían pidiendo su comida balan las ovejas ladran los perros al grito de los pastores las aguas dejan oír su retintín al correr presurosas hacia el río y entonces los asnos que han bajado a sus orillas a beber de sus aguas rebusnan uno a uno en competencia para ver cuál rebusna más fuerte agotando todo la mañana está alegre dios está alegre todos los muchachos estamos alegres y corremos cantamos y jugamos con el eco gritando a toda voz lo que se nos ocurre marida guina nos contesta el eco mamá amá feliz guin armamos un tremendo barruño con nuestros gritos que pronto los acompaña las vacas con sus mugidos los gansos con sus graznidos los perros con sus ladridos y hasta los caporales con sus sirvidos y fuetazos felices gozamos con el vocerío que hemos armado hasta que la abuelita fingiendo fastidio nos llama también a gritos provocando al eco que tanta bulla huya contesta el eco vengan a desayunar huya a desayunar ar en la cocina todo está recién preparado el café está recién pasado la leche recién ordeñada la cancha recién tostada los chicharrones recién dorados en su propia manteca y el quiero recién desenvuelto de las pancas y el queso recién desenvuelto de las pancas del chocono es la ceremonia del recién amaneceres amaneceres y desayunos en la chacra de la abuela que se mantienen suspendidos en el jardín de mis recuerdos muchas gracias muchas gracias a la poeta Ida Romero es para mi un placer presentar a la poeta Elvira Ordóñez Elvira Ordóñez ha publicado nueve poemarios su obra figura en la literatura peruana de Augusto Tamayo Vargas en la enciclopedia ilustrada del Perú y en el diccionario enciclopédico de Mía Bartres durante seis años dirigió el grupo Arte y Tiempo presentando homenajes a reconocidos poetas y difundiendo mediante recetables la obra de escritores jóvenes la Biblioteca Nacional del Perú en el año 1997 presentó una exposición bibliográfica de su poesía junto a la obra de diez reconocidas poetas de la generación del 50 a la cual pertenece nuestra querida Elvira Ordóñez un placer poder estar con ella ella ha hecho un esfuerzo por venir esta noche así que le pido un fuerte aplauso para la gran de la ciudad Elvira Ordóñez Ahora crucial En esta hora inmóvil de mi bruma trato de reunir mi acto de desahucios no lo hago por mí como cargar al mundo con mi montón de escombros dejo fe en mi agonía y si veo la púrpura de mis horas oscuras es por la luz un término y aunque aplastada en sombra muerda brea mi entraña a gritos proclamaré la aurora y no me vencerá ni alidez ni tinibla porque no puede ser una pesada broma la existencia y si lo fuera más allá de hojarascas arrasan mis designios pinarían mis manos tras su ancestro de garras y montañas hasta avancarme al tiempo de su aborso exabrupto un nuevo transcurrido de luces obstinadas Gracias Un aplauso por favor Elvira Bondóñez pues ella ya no asiste a ningún evento público así que muchísimas gracias Elvira por estar con nosotros esta noche gracias por esta sección Bien vamos a pasar ahora al turno de la gran poeta Catalina Bustamante Catalina Bustamante es caujina poeta narradora integra nuestra directiva de la comisión de escritoras del PEN su obra ha sido traducida al francés al alemán y al inglés su última publicación en poesía es Lienzo de mis días una breve antología de toda su obra esta noche los leerá un poema acompañada del gran músico y percusionista Manuel Zavala Santa Cruz tenemos también en el auditorio al gran Octavio Santa Cruz así que la familia Santa Cruz se hace presente esta noche en este homenaje al Día Internacional de la Mujer todo tuyo el auditorio bien de acá bienvenida aplausos por favor también muchas gracias por estar acá y atrasarnos gracias a mi puta gracias a Leana gracias a Marta y bueno Leana es muy juguetona y me está invitando a jugar este poema que voy a leer y tengo el honor tengo el gran honor de estar acompañada por Manuelito Zavala Manuel Zavala yo no he ido a Manuelito pero no he conocido de chico el conchito de los Santa Cruz es bueno tener en cuenta que todavía queda el cuerpo y el cajón un solo cuerpo tamborileo latido golpe manos que gimen surean susurran retumban huracanadas vuela el son entre los dedos desde el madero librando galopando redoblando está sobre el cajón sentado el oído alerta terciopelo la voz las tienes enfebrecidas manos consagrando el ritmo se diluquen en el aire y saetas nuevamente resbalan a calicia purruteo danza danza el dueño de ebrio en tantas mitras noches el cuerpo y el cajón y el cajón un solo cuerpo es ahora el turno de nuestra querida Marita Troiano para dar inicio al sorteo de los libros Marita ustedes han recibido un ticket a la hora que han ingresado al auditorio y entre esos tickets haremos el sorteo de los libros de las poetas que generosamente han donado esos libros para este sorteo ¿dónde está Carmen Flores? ahí está dice Carmen aquí está Marita aquí está Carmen aquí está Tala aquí a ver aquí el lefante tickets por favor levanten la mano para que Marita generosamente se acerque a sus sitios en orden por favor entramos juntas regálame un universito por supuesto bueno todos ustedes pueden llevarnos a todas nosotras a su casa tenemos una pequeña feria del libro a la entrada ahí tienen ustedes los libros a la venta para que puedan llevarnos a todas a sus casas y disfrutar de la poesía que hemos disfrutado esta noche ¿estamos listos Marita? está vendiendo los tickets hay negocios de tickets están por acá hay tickets pero no hay tantos eso sí es verdad ahí ¿listo? ya estamos listo Marita ahora sí muy bien procedemos entonces con el sorteo de libros ¿dónde están los libros? pues estamos desarmando los tickets todos los que hemos repartido que nos pasen los libros de sorteo ahí están es que hay que soltarnos todos para que sí sea un sorteo real como el que habíamos pensado tenemos un montón de libros este ganado yo no creo que lo vamos a asociar de semanita que mejor aguantemos ¿listo? ¿listo? a ver necesitamos una mano ok ya ahí están a nuestra querida amiga de la revista Freya que está cubriendo el evento hay que agradecer a Carlos Fernández por la cultura que nos dio ayer en su programa Meridiano ayer nos ha sacado una nota por primera vez por primera vez nos ha sacado una nota y a nuestra querida amiga Silvia de la revista Freya que está aquí cubriendo el evento son varios tenemos auditorio perfecto eso es una noche histórica que bueno que estamos filmando el evento para que así quede el registro de esta noche regalones que estamos hoy día no siempre ocurre esto bueno vamos a empezar la presencia sigo desplazando a ver 051 24 051 24 051 051 24 051 04 aquí está bravo un aplauso para ella miren como los dos primeros dígitos son siempre 05 solamente voy a decir los tres finales y 102 102 102 pero 5 0 si somos 102 ¿cómo está? el 113 113 muy bien bravo un aplauso muy bien se lleva un lindo libro gracias el 122 122 la recepción muy bien aquí 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 por aquí me traigan el ticket por favor si traigan sus tickets por favor para luego demostrar que hemos hecho un sorteo justo muchas gracias el 123 123 muy bien chocolatea chocolatea si está chocolatea también chocolatea también chocolatea parece que no el 108 si ha estado aquí muy bien tráiganos el ticket por favor tenemos libros de poesía de narrativa de todos hemos tenido una donación de Jorge así es hay que agradecer a Arteide y a Jorge nos han donado libros para este sorteo gracias también así es su libro otros que están para la vista afuera el 111 el 111 el 111 me ha puesto la votación 129 129 129 129 ¿no hay nadie? ¿otro número? 156 156 156 156 ¿para quién? ¿deje otro? otro ¿cómo se va a hacer? no, no, no es de los otros acá de otro para que no sea la que no esos son de ella ahí está listo 156 listo el 115 115 115 115 115 115 115 161 161 en el área del señor no, todavía no se acercan a la recorrer es un recorrer número 10 106 106 106 106 muchas gracias el 103 por favor 103 103 ahí viene gracias el 105 105 105 157 157 ahí está muy bien muy bien gracias Beatriz gracias 130 130 130 130 130 130 130 111 111 111 111 110 110 110 110 110 110 111 111 111 133 114 111 111 111 111 111 143 143 143 143 143 143 143 143 143 117 117 153 153 ¡Bravo, caractores! ¡Sortuda! ¡Buena! 162 162 162 ¿Alguien tiene el número 162? A ver 107 107 ¡Bravo! ¡Bravo! 136 136 136 127 ¡Pas! 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 142 142 142 142 1, 4, 2 y 1, 5, 6 1, 4, 2 1, 5, 6 1, 5, 9 ¡Yo! ¡No! ¡Bravo, Carlos! Gracias Bueno, cántale, porque es que no tienes miedo Sí, mejor también ¿101? ¿101? ¿101? ¿101? ¿158? ¿158? ¡Ah, qué bien! ¡Ahí era! ¡Bravo, bravo! ¿1, 4, 9? ¿1, 4, 9? ¿1, 4, 9? ¿1, 4, 9? ¿1, 5, 2? ¿1, 5, 2? ¿109? ¿109? ¿1, 0, 9? ¿1, 5, 2? ¿1, 5, 2? ¿4, 9? ¿Uno, 5, 2? No viste a nadie, ¿no? ¿Uno, 5, 2? ¿Uno, 5, 2? Ahí está. ¿Alguien que se me puse ahí? ¿Alguien que se me puse ahí? Carlos, ¿no es que se me puse ahí? Para que no se haga tanto el producto ahí para salir en el público. ¿Está bien? Ahí está el ticket. Bueno, ya nos vamos con los tres últimos ejemplares. 1, 4, 2. 1, 4, 2. 1, 3, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Excelente. 1, 2, 1. 121. 121. Acá está, 121. 1, 5, 2. 121. 1, 3, 7. Y 1, 21. Muy bien. 121. Nos queda un último libro. A ver. Como... 1, 25. Ok, a ver. Muy bien, Marita. ¿Qué es la estrategia? Ahí está. A ver. ¿Quién me puse ahí? Recuerda exactamente el pueblo donde nació César Vallejo. Ya va, le chusco. Ya se va bien. Anda, cómplica. Sí. Acérquese, por favor. Muy bien. Bien, y con eso hemos dado con gran ruido el sorteo de libros. Gracias a las escritoras y escritores que nos donaron libros para esta noche. Vamos a continuar con el programa. Y esta vez es el turno de la lectura de poesía de Miriam Asenco. Miriam Asenco nos leerá primero un poema y luego va a ofrecernos ella y su hijo, Perú de fiesta, una danza y un número especial que hemos preparado para esta noche. Voy a presentarles a Miriam Asenco en la lectura de su poesía. Si guardamos un poquito de orden y silencio, estamos cantinando, por favor. Miriam Asenco es poeta, bailarina profesional, campeona internacional de marinera guineña, gestora cultural y piloto profesional de carrera. Ha sido condecolada en el Perú y en muchos países del mundo donde se ha dejado legal el nombre de nuestro país. fundadora y presidenta de la asociación Perú de fiesta. Un fuerte aplauso para Miriam Asenco, que te diga la felicidad de estar esta noche con nosotros y de convocar a libros de su grupo para que nos ofrecen un precioso número. Bienvenida, Miriam. Miriam, por donde tú quieras. Es tu casa. Hola, buenas noches. Me siento feliz. Muy feliz que Diana me haya invitado de estar esta noche reunida con notables poetas y con notables poetas escrituras. Yo, modestamente, les voy a ofrecer una décima a la marinera. Y esto me motiva. Veo acá a los señores de Santa Cruz. Y a los señores de Santa Cruz. Me siento como si hubiese bebido de esa fuente de nuestra cultura almeña. Espero estar, por lo menos, dando los primeros escalones. El poema dice así. Un hilo de tradición, la historia guarda en la ruega. Pues la mamá zanacueca parió una hija en rando. El padre fue un cibarrón que de una humilde tarima la llevó hasta la cima bailando en el rico salón. La nacida en callejones de requiebre, acento y rima. Se hizo de a pocos espacio, de callejón a la quinta, con gala y muy poca finta, se hace incesor y el palacio. En cambio, enseñó despacio a desatar la cadera de una mujer salamera, negra, zamba, chola y blanca, que al primer canto se arranca, llena de gracia y negra. Como peruana costumbre, se hizo la danza que sueña, que toda casa almeña la tenga siempre en la cumbre. A nuestros barrios de alumbre, su rítmica y placentera gala, brillante, que espera iluminar la nación, porque es luz del corazón, señores, la marinera. A continuación, he traído a Juan José Mendoza, que les va a interpretar unos temas y posteriormente cerremos con la marinera. Muchas gracias. Bienvenido a Juan José Mendoza. Juan José Mendoza es enorme, es músico profesional y esta noche también es bailarín profesional, acompañará a mí, luego, para el Centro Gran Bailar, pero esta noche nos va a ofrecer gentilmente los temas de su repertorio. Bienvenido a Juan José Mendoza, un fuerte aplauso para él, muchas gracias por estar aquí, celebrando nuestro día. Gracias, buenísimo público, el día de la mujer. En realidad, celebramos a la mujer de todos los días, porque ella es el único de la vida, ¿no? Es la fuente, vital, de la marinera. Quiero interpretar en esta, en mi primera canción, en mi tema, que irá por título, A la Lía de un Palabar. Con mucho cariño para ustedes. Maestro, por favor. A la Lía de un Palabar. 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 ¡Gracias! 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 Miren Juan José, cuando ustedes gusten, el escenario es todo suyo. Un aplauso para ellos, por favor. Chiquita no, el barco se balancea, chiquita sí, chiquita no, el barco se balancea, por el chiquita no se pierda, ay se marea. Chiquita sí, chiquita no, y al cambiar de la cabeza, chiquita sí, chiquita no, cuando la mar se me ha despecido, ala, 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 ala. Chiquita sí, chiquita no, ay, 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 que bien se mueve, chiquita sí, chiquita no, ay, 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 la de la pequeña. Cabellón de guía, rubios cabellos, chiquita sí, chiquita no, ay, 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 los ojos negros, chiquita sí, chiquita no, ay, 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 yo me he besado. Aquí no acaba la cosa, ¿qué me dice, chiquita? ¡Nos vamos con la resbalosa! ¡A rebalarse, chiquita sí, chiquita sí! ¡Papura! ¡Papura! ¡A rebalarse! ¡Papura! ¡Lguoris a donde! ¡Papura! ¡Papura! La fe inquebrantable es el alma popular, el ángulo que anote, el ángulo de tu Señor, Cristo muerto, llevada sobre los hombros, la fe inquebrantable es el alma popular. La honra es nuestro sirio, para mí se me gusta sin mi alfó, el ángulo de Cristo moreno, y protege tú nuestras culpas, las venas y enfermedad. Y mientras que tú muestras culpas, las penas siempre han empezado. Se va oye el voz de cantora, que anima todo mi ser. Uniendo así en Nazaret, con las bandas con su poder, recorriendo pa' las calles. ¡Ay, qué mañanita! ¡Lima bendita! ¡Ay, tú qué maldita! Uniendo así en Nazaret, con las calles. ¡Ay, qué mañanita! ¡Ay, tú qué maldita! ¡Ay, llorando a la trampa! Y si no, no es milagro, el ser corazón lo va a ver. Uniendo así en Nazaret, con las calles. ¡Lima bendita! ¡Ay, tú qué maldita! Uniendo así en Nazaret, con las calles. ¡Lima bendita! ¡Ay, tú qué maldita! ¡Al Señor! ¡Eres milagro! Uniendo así en Nazaret, con las calles. ¡Ay, tú qué maldita! 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 Los poetas, son tipos muy especiales, salen de noche y danzan de extrañísimos rituales. Como viejos, geniacillos, de las fiestas saturnales, mis amigos se divierten con sus cascos espaciales. ¡Ay, tú qué maldita!